Hola cheleros, bienvenidos al canal de La Chelapedia. Para los que no me conozcan, mi nombre es Rodrigo y el día de hoy les traigo la cerveza Banana Bread Beer. Así que, ¡comenzamos! Bien cheleros, pues antes de servir y degustar, conozcamos más de esta cerveza. Datos cheleros. La cervecería Eagle Brewery tiene su origen en el siglo XIX por Charles Wells, quien en 1876 adquirió la cervecería Horn Lane Brewery, ubicada a orillas del río House en Bedford, Inglaterra. Ese mismo año se crea la compañía Charles Wells Limited. En 1976, la cervecería se mueve a The Eagle Brewery, debido a la gran demanda de cerveza, y que en ese entonces contaban con 200 pubs de su propiedad. En el año 2002, se lanza Wells Banana Bread, la cual se convertiría tiempo después en Banana Bread Beer. En el año 2006, se forma Wells & Young Brewery Company. Esto después de que las cervecerías Charles Wells y la cervecería Youngs decidieran juntarse y crear una nueva cervecería. En este caso, Charles Wells contaba con el 60% y Youngs con el 40%. Tiempo después, en 2011, Wells compra el 40% de Youngs. En 2017, se vende la compañía al gigante cervecero Marstons, junto con los derechos de Bombardier, McEvans y Youngs. Bien, cheleros, pues, ya regresamos al centro de salud. Y aquí tenemos a la cerveza que vamos a degustar el día de hoy. Es una cerveza Banana Bread Beer de la cervecería Eagle Brewery, que a su vez pertenece al grupo gigantesco Carlsberg. Esta cervecería en específico ha cambiado muchísimo de propietarios, por ahí en los datos, cheleros, les dejé saber. Bueno, el origen de la cerveza viene o se encuentra en Bedford, Inglaterra. Vamos a platicar un poco del diseño que tiene la botella. Pues bueno, es una botella color ámbar, tiene la corcholata, viene el logotipo de la cervecería, que es un águila en color blanco. El collarín dice Eagle Brewery y tiene algunos matices en color amarillo con azul. Mismo patrón se presenta en la etiqueta principal, que bueno, dice Banana Bread Beer. Viene el logotipo de la cerveza. Y esta cerveza tiene un grado alcohólico de 5.2% y también tiene un grado de IBEUS de 22.5%, la cual no la hacen una cerveza muy amarga. Esta cerveza, antes de servirla, se supone que en el proceso de fabricación agregan plátanos o bananas maduras. Eso es obviamente lo que le da el sabor a banana. Y también acorde a lo que he investigado de esta cerveza, que yo no la he probado, me la han recomendado muchísimo. Es que, pues bueno, te sabe como a un pan o a un postre, ¿no? Un pan de banana, un pan de plátano, etc. Entonces, pues bueno, vamos a destaparla y a servirla para que podamos apreciarla de una mejor forma. Pues bueno, como les decía, la corcholata, pues tiene el águila en color blanco. Es una corcholata que me gusta. Y vamos a servirla. Bueno, me está llegando un aroma. Ahorita voy a comentarles a qué me recuerda este aroma. Seguramente lo van a recordar. Pero bueno, déjenme terminar de servirla para que podamos platicar un poco más de ella. Bueno, se me olvidó comentarles la presentación de esta cerveza es de 500 mililitros. Entonces, bueno, pues ya la terminé de servir. Vamos a ver. Este vaso lo usé a propósito porque tiene un punto de nucleación para que el flujo de burbujas sea constante. Bueno, pues tiene un color ámbar. Entre ámbar y anaranjado. Tiene carbonatación, pues, muy abundante. Una espuma, pues, blanca. Una espuma con buena adherencia en el vaso. Una cerveza cristalina. Es una cerveza limpia. Y bueno, pasemos a las notas de aroma. No manches. Guau, bueno, ahí les va. Pues tiene, obviamente lo que predomina es el olor a plátano, a banana. Es, ¿cómo decirlo? No sé si se recuerdan los chicles, los bubaló de plátano. O también había unos más pequeños, los de motita, se los voy a poner aquí. Eh, eso es el aroma que percibo. También una pequeña nota pan. Eh, tiene una nota cítrica. Dulce, principalmente dulce. Pues, pero, lo que predomina es el plátano. Eh, voy a acercarles un poquito el vaso, nada más para que puedan apreciar el flujo que tiene de carbonatación. Es bastante bonito. Y pues, bueno, no... Ahora sí, vamos al mágico momento. Así que, salud, cheleros. Guau. Órale. Está muy buena, eh. Mmm. Bueno. Déjenme organizar mis ideas. Eh, honestamente, yo la esperaba más dulce de lo que sabe, porque sí está dulce, pero yo la esperaba más dulce por el aroma que tiene. Pero, lo que más predomina es el sabor a plátano, también a pan. Eh, una pequeña nota cítrica que es rica. El final es, pues, es rápido. No te queda mucho sabor en el retrogusto. Le das el trago. Es una experiencia de sabores bastante interesante, porque, a pesar que predomina el plátano, eh, es una cerveza muy balanceada. También sabe a pan. En el retrogusto, como les digo, es muy corto, pero, eh, queda un sabor a pan. Es una cerveza que, para muchos, eh, es de sus favoritas. Yo la verdad es que, sí podría comprar, dos, meterlas al refri, y tenerlas ahí como una reserva para cuando, quiera tomar una buena cerveza. Honestamente, pues, es una buena cerveza. Hay que tener cuidado, porque tiene 5.2% de alcohol. Entonces, pues, bueno, si te tomas 3 o 4, ya empiezas, digamos, tenemos que a desvariar, pero, definitivamente, es una cerveza que vale demasiado la pena. Eh, ahorita estoy pensando, la podrías acompañar con un postre. Con un postre me parece que quedaría súper bien. Y, pues, bueno, cheleros, esta cerveza, honestamente, me gustó muchísimo. Eh, déjenme saber aquí en los comentarios qué les parece. Eh, hemos llegado al final de este video. No olviden también seguirme en Untapped, para que puedan ver la calificación que le doy a esta y a todas las cervezas que degustamos aquí en el canal. Y no olviden que la mejor cerveza es la que a ustedes les gusta. Hasta la próxima.